Y que paso con la maquina jefa? Pau tu quieres por la maquinita 50 baros A ver Dame los 50 baros Dame los 50 baros Dame los 50 baros Ya caí a gente que es el chico En 600 baros Hazle así a ver, a ver si corre Echa gasolina Echa gasolina No sirve, vio Hasta cargándolo está No hay comentario Next comment jajajaja ah shit no fuck them and shit though acabo la jefa where are you looking at? where are you looking at? I'm taking her shit really? let me see that